Música Música Mona sin tu amor, la vida para mí, es solo dolor, no se vive sin ti Mona sin tu amor, la vida para mí, es solo dolor, no se vive sin ti Mona, eres bonita, como no hay otra chica aquí Y menudita, como jamás yo vi Señor, hoy y todos los días, que la risa resuene en los pasillos de su hogar Que la alegría llene cada habitación, que el resplando de tu rostro, resplandezca sobre ellos, los bendiga y les des paz Sharon Bravo, aceptas como esposo a Mario Gutiérrez y prometes delante de familiares y amigos aquí presentes Amarlo, respetarlo y serle fiel, tanto a las luminosas como en las sombras de Versa Fortuna Sí, acepto Igualmente Mario Gutiérrez, aceptas como esposa a Sharon Bravo y prometes delante de familiares y amigos aquí presentes Amarla, respetarla y serle fiel, tanto a las sombras luminosas como en las sombras de Versa Fortuna Sí, acepto Desde ahora, ambos tienen el honor de tener el título más bonito que existe entre una pareja que se ama El título de esposos Y a partir de este momento, los declaro marido y mujer, ya pueden besarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!